Pues sí, Isidro, como todas las semanas, tres aspectos del rival, en este caso el Celta. Quiero que se fijen los aficionados en distintas maneras de poner las piezas Coudet, porque en esta derrota ante el Valencia, que tuvo el balón un 65,5% de las veces, eso quiere decir que le quitó completamente el esférico al equipo de Coudet. Cierto que los últimos goles fueron ya con un futbolista menos por la expulsión del Celta. Un Celta que ataca por las bandas, sobre todo con Galán, futbolista que ya recordarán de etapas anteriores que traemos aquí al día del Betis, interesantísimo el lateral, carrilero, futbolista muy a tener en cuenta, pero un Celta que estuvo muy desdibujado, apenas control por el centro del campo, apenas por banda diestra incidencia ofensiva, sobre todo por banda izquierda, es por donde el equipo de Coudet intentó hacer daño al equipo de Gattuso. Fíjense, cuatro futbolistas en la misma zona. Ese sistema de 1-4-4-2 en rombo, que Pellegrini intentará seguramente con Paul, Rodri y Canales arrebatarles el esférico. Plantamiento 4-1 ante el Atlético de Madrid. 4-1, es decir, en apenas dos partidos, muchísimos goles en contra. Eso quiere decir que algo no funcionaba y hoy Coudet con esa revolución táctica intenta dar con la tecla. Cierto que ante el equipo de Simeone se tuvo más el balón, 54,3%, e incluso se llegó más a puerta, pero de nuevo la eficacia cayó del lado contrario. Un Celta que de nuevo por banda izquierda 38,5%, de nuevo Javi Galán, el ex del Córdoba, entre otros, mucha profundidad y un fútbol muy ofensivo. Aquí el planteamiento de Coudet no fue ganar el centro del campo, sino ir decididamente hacia arriba, hacia el ataque. Se descompensó el Celta teniendo casi cuatro jugadores en zona de remate rival. Eso al final penalizó mucho al equipo de Coudet ante el del Cholo Simeone y sobre todo lo que sucedió, Isidro, fue que no se dio con la tecla a la hora de equilibrar tácticamente. Realmente, futbolistas interesantes, lo hemos dicho antes en la previa, muy atento a Larsen, delantero, muy atento a Vieira, el canterano, jugadores muy móviles, mezcla de mercado, mezcla de cantera. Como vamos a ver a continuación, que dieron en este partido ante el Atlético de Madrid un dominio más por los costados. En definitiva, ni con posesiones largas ni con control del juego estuvo cómodo el equipo del Celta. Futbolista a destacar, Larsen, atentos porque 22 años, 1'93 de altura, delantero, pero fíjense la movilidad que tiene. Y me parece que hoy lo que va a buscar el Chacho Coudet, que no está en el banquillo, pero es juego directo y segunda línea. Juego directo y segunda línea, los medias puntas, Isidro. El partido ante el Girona de la última ocasión puede que haya despertado en los rivales esa sapiencia de juego para intentar ganar la espalda del pívote defensivo-bético. Bueno, pues ojito con los medias puntas.